H-15, Néstor Vergara, candidato a concejal por Río Claro, Partido Renovación Nacional. ¿Cómo está Néstor Vergara? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente en los estudios de Novated, agradeciendo la invitación. Y esperando que este 23 de octubre esté en la memoria de las personas que han visto un trabajo reflejado en las obras que se han hecho en nuestra comuna de Río Claro. Oiga, me imagino que también bastante complicado es la comuna de Río Claro por el lamentable suceso sobre el fallecimiento del alcalde, don Claudio Guajardo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Me imagino que sentimientos de dolor, una gran pérdida. Enviar un saludo que ya se lo vimos personalmente en todos los días que estuvimos sufriendo la pérdida de Claudio, a la familia, en especial a sus padres. Y hay que superar esto, es un escenario no muy favorable respecto al ánimo que vamos a enfrentar las elecciones de este año. Pero confiamos en que el electorado de Río Claro, así como confió anteriormente en Claudio, sepa que hay una continuidad de trabajo en cuanto a sus obras, planes, objetivos y metas. Que nosotros también lo acompañamos desde el Consejo, en particularmente Kenabla, por ser dentro de todo corregionario con él. Y también compartir muchas ideas que él le está llevando a cabo. Néstor, el candidato ahora de reemplazo va a ser don Américo Guajardo, hermano del fallecido alcalde. ¿Cuál es su opinión con respecto a él? Bueno, la verdad que nosotros no sabíamos en realidad quién iba a ser el candidato. La ley dice que hay 72 horas para que el partido en cuestión, que en este caso es Renovación Nacional, tenía que dar otro nombre. El partido, en conjunto con su dirigente a nivel regional y nacional, le dieron la misión y le encomendaron esta decisión a la familia, que creo que fue lo más sensato posible, de que ellos dieran el nombre de una persona que reemplazara a Claudio. También hay que decirlo, porque me han preguntado que por qué no uno de nosotros fue el candidato. Especifica bien la ley de que no puede ser candidato o inscrito como suplente, ningún candidato que ya está inscrito como candidato a concejal. Si el papá no hubiese estado inscrito en Molina, hubiese sido él. Yo compartía esa decisión, sí. Particular por la experiencia y todo el amiaje político que tiene don Carlos Arturo. Continuación de las obras del alcalde Claudio Guajardo, me imagino que ustedes van a seguir apoyando firmemente. Usted ha sido de los que ha apoyado siempre el tema de la Alameda, la nueva avenida, la cancha de pasto sintético, el estadio y otras grandes obras que apoyan el deporte. Hemos visto mucha pavimentación de caminos, grandes obras, grandes sueños. Comparto el eslogan de lo que era la campaña de Claudio, pero justo de que dentro de esta administración se lograron las inversiones más grandes en la historia de la comuna de Río Claro, de acuerdo a la realidad vigente. Y por qué no decirlo, si hablamos de millones de pesos, son miles de millones de pesos que si el alcalde, que hoy día ya no está con nosotros, no hubiese peleado por todas esas obras, la verdad que Río Claro hubiese estado, no con los avances que hoy día tiene. No hay que restarle mérito, nosotros desde el consejo también apoyamos las iniciativas del alcalde, pero en particular él fue el que tuvo que luchar por bastante tiempo lo que era la pavimentación de los distintos sectores de la comuna, que también estaban pendientes ahora lo que era la ruta Chagres por venir, que también fue un trabajo que realizó Claudio a nivel político, a nivel administrativo, como municipalidad también. Y nosotros le manifestábamos algunas inquietudes que teníamos nosotros respecto a mejoras en los sectores. Así que nuestra comuna hoy día es bendecida porque la verdad nos quedan pocos kilómetros que pavimentar en comparación a otras comunas vecinas que tienen muchas rutas que todavía están en muy malas condiciones para los vecinos. Así es. Hay bastantes obras, como dice usted, que se van a llevar a cabo, quedaron obras pendientes, me imagino. ¿Cuáles son esas que usted tiene como sueños personales también, que le gustaría que en la próxima gestión del alcalde Américo Bojardo, que según la encuesta sería el próximo alcalde, se lleven a cabo? Bueno, primero partir diciendo de quién habla, este concejal en ejercicio, hoy día candidato, apoya fielmente a Américo, al hermano de Claudio. Y sí, hay obras que estaban ya a puertas de que fueran licitadas, como es el nuevo Cefán de Cúmpeo, que ya hoy día creo que la empresa está adjudicada y ya va a tomar luego posesión en terreno de esta gran obra, que también le va a dar otra mejora adicional a lo que es nuestra comuna de Río Claro y específicamente la capital comunal. Y también en distintos sectores de la comuna se va a mejorar el entorno, como caminos, como mejorar las luminarias, que no en el 100% de la comuna son con ahorro de energía como son las LED. Se va a terminar con el 100% de esto, esperamos también nosotros desde el Consejo, si así el elector y Dios lo permite, seguir colaborando en este proyecto. Está el Orcisino Paso Norte, que ya tenemos la parte sur, donde hoy día nos podemos peinar, como decimos en el campo, respecto a lo lindo que está la avenida Orcisino Paso Sur. El proyecto de la Orcisino Paso Norte también está dentro de los proyectos aprobados por el Servio. Y así otro sinfín de mejoras en las canchas de fútbol, porque no es menor decir que Río Claro a nivel regional debe ser uno de los más potenciales campeonatos de fútbol amateur, y por lo tanto los campos deportivos también están en la mira del alcalde, un futbolista de nacimiento, mejorar aquellas instalaciones y condiciones de esos campos deportivos. Me imagino que usted va a apoyar todas las iniciativas deportivas, también usted juega por algún club, tiene su camiseta, su corazón ahí. Sí, jugamos en las dos sesiones, en Anfur, jugo por el Club de Contigo Independiente, que le mando un saludo a los televidentes que están ahí en la zona de Cupeo. ¿Cómo le fue en el bingo? Excelente, excelente. ¿Le respondió la gente? Sí, sí nos fue bastante bien, lamentablemente el pequeño hoy día está hospitalizado, pero para tranquilidad de quienes se preocuparon por la salud de él, que está en mejores condiciones que ayer, ya salió de la UCI, y agradecer a todos quienes hicieron posible, en particular a usted Víctor, que también nos ha ayudado en la difusión. Y también en el campeonato ANFA, yo soy jugador del Club Deportivo San Enrique, también un saludo a mis compañeros de club, a los hinchas. ¿Cuándo parten? ¿Esta semana? Esta semana partimos ya y nosotros estamos en la serie de 45 jugando la Copa de Campeones, así que tenemos bastante competencia deportiva. Los Seniors. ¿Con quién les tocó el primer partido, Néstor? Un equipo de Rausco y ahora... Ah, en el Copa de Campeones, ¿verdad? En el Copa de Campeones, sí. ¿Y en interno ahí, con quién les toca? No tengo el calendario. No tengo el calendario. ¿Lo vamos a enviar? Sí, lo vamos a enviar para que lo vea a conocer usted, don Víctor. Vamos a ir a conocer a los partidos. ¿Cómo está el ANFA ahí en Río Claro? Un concejal en tanso comprometido con el servicio público, con el deporte y lo social. ¿Cómo está la parte social ahí? Sí, la parte social. Bueno, hay que mejorar algún tipo de entrega en la parte social. Hoy día, gracias a Dios, la comuna ha sido una de las comunas que más luego se ha levantado post-terremoto, producto también de una iniciativa de Claudio Guajardo. Los primeros en terminar las casas. Exactamente, y también en un convenio que se realizó en ese entonces del IND y el Ministerio de Bienes Nacionales se pudieron regularizar muchas canchas de fútbol. Y nosotros vamos a seguir trabajando en esa senda. Yo creo que la huella que ha dejado Claudio, no nos vamos a sostener solamente en la huella de Claudio. Nosotros vamos a hacer un trabajo paralelo de ir sumando ideas al alcalde que esté en ejercicio a partir del 6 de diciembre. Espero que sea Américo Guajardo Ollarse, que es nuestro banderado de la coalición Chile-Vamos. Y quien habla va a estar poniendo todo el empeño posible para que la gestión de Américo sea la mejor posible. Usted que ha estado más cerca de Américo, ¿cómo toma él esta responsabilidad de asumir una candidatura que no lo tenía pensado, de que de la noche a la mañana tiene que ser él quien tome la bandera de Renovación Nacional? ¿Los sueños de su hermano? ¿El compromiso de asumir este nuevo desafío en nombre del progreso y del futuro de Río Clark? Primero, con bastante seriedad y serenidad. Fue una decisión difícil, por lo que nos comentaba él, producto de los momentos. Si todo se va en los momentos, el escenario no era el más óptimo. Es distinto a que a uno le digan que tiene que reemplazar a alguien que por enfermedad o por decepción tiene que irse del cargo o por otro motivo que sea administrativo. En este caso, dentro de la pena hubo que decidir ir en reemplazo a su hermano. Yo comparto la decisión de la familia. Como le digo, o le dije anteriormente, era una decisión que se tenía que tomar en base a la legislación que hoy día está vigente. Nosotros lo vamos a apoyar y vamos a estar con todo nuestro equipo de trabajo de Renovación Nacional apoyando la candidatura de Américo Guajardo. Y de hecho, vamos a hacer algunos operativos que ya los vamos a estar publicitando porque ya a partir de mañana vamos a poder entrar en tierra derecha, como se dice en la campaña. A poner las palomas. Así es, y a trabajar en terreno. Ojo, que hoy día no es fácil ir a pedir un voto donde uno en cuatro años no estuvo presente. Yo, en particular, traté de estar presente en muchos lugares con unos talleres de decopache que lo realizaba junto a mi señora esposa. Aquí le mando un saludo porque sin ella yo no sería concejal. Y hay que dejarlo súper claro. Junto a mi familia, a mis dos hijas, Francisca y Fernanda, estuvimos realizando 12, 13 talleres de decopache. Que es una técnica que ella se especializaba, ella se perfeccionaba y posteriormente le entregaba las herramientas y las técnicas a la señora. Así que saludo a todas también las vecinas que fueron parte de este taller. Esperamos, Dios mediante, que el próximo año sigamos porque la idea es potenciar estos talleres que estuvimos realizando este año y el año pasado también. Néstor, después de este lamentable accidente del alcalde, don Claudio Guajardo, en una ruta de su comuna en Bajo Los Ponce, me imagino que le van a poner más ojos en las nuevas rutas con la seguridad vial, que estos accidentes pudieran prevenirse. Bueno, nosotros tuvimos una visita del MOP en el Consejo Municipal y en particular Quenabla le gusta mucho el tema vial. Uno de pronto se destaca en algunas áreas y creo que en el área vial a mí me ha ido muy bien. Un resalte que se construyó en Camarico, que es afuera de la escuela, ese fue netamente gestión de Quenabla, sin restarle mérito a que uno tuvo que pedir apoyo a otras entidades. Vialidad se portó súper bien. Y un llamado le hice yo en esa oportunidad a las autoridades del MOP y de Vialidad respecto a estas mejoras de esta ruta, que no vienen en su confección de diseño, no traen el tema de señal ética ni de seguridad. Entonces, en el futuro ojalá sí lo traigan, porque son ítems en gastos menores. O sea, tampoco se va a caer una obra o un presupuesto de una obra producto de aumentar el monto por señal ética. La verdad que todos los caminos que se han mejorado, todas las rutas que se han mejorado, ninguna ha traído señal ética. Posterior a eso, se ha tenido que hacer una intervención de parte del municipio, de parte de algunos de los colegas, que en particular he sido yo solicitando mejoras en la señal ética, porque la ruta, al mejorarla, se aumenta la velocidad. Por lo tanto, se aumenta el peligro y los peatones no están acostumbrados a que transiten vehículos a otra velocidad, porque ya en la historia no se da. ¿Qué pasa con Condorito ahora, con este pueblo temático? ¿Seguimos en la línea? ¿Nos olvidamos de Condorito? ¿Vamos a otra cosa? ¿Cuál es su idea? ¿Y cuál cree que va a ser la línea del nuevo consejo y del nuevo alcalde? Bueno, la idea de Néstor Vergara es que siga, porque lo ha hecho bien al turismo de Río Claro, en particular al turismo de Cumpeo, pero con algunas mejoras en cuanto a su forma de salir al mundo. Nosotros tenemos que preparar a nuestros comerciantes para así vender un buen producto. Nosotros no podemos vender un producto, que como es la ruta de Condorito, que si la comparamos con otro tipo de rutas que hay en otras zonas del país, están mejor preparadas que nosotros para recibir. Se ha mejorado, sí, bastante, pero sí hay mucho que hacer en cuanto a que nosotros, por ejemplo, la capacidad hotelera que tenemos en Cumpeo en particular no es la que debiese haber, debiese mejorar, debiese aumentar, porque en tiempo de verano, en tiempo de turismo, muchas personas se tienen que ir a dormir a Pelarco, a Molina, inclusive a Talca. Entonces la idea es que el turista que llegue a Río Claro y a Cumpeo en particular, deje las lucas que trajo para ese viaje, las deje en la comuna, y no se la lleve a otro lado. Néstor, le queremos agradecer que haya estado con nosotros hoy acá, en Usted decide, candidato a Río Claro, ¿cuál es el mejor número? El 15. ¿Y la letra? H. ¿Y en Pelarco? H15 también. Me gusta. Víctor Arce, Néstor de Regarán, Río Claro. H15 nos tocó el mismo número, así que suerte para ambos. En un minuto, Néstor, le dejamos las pantallas para que se despida, para que invite a los vecinos a votar, a los jóvenes, a que se levanten ese día, y por supuesto, a seguir en el sendero de Claudio Guajardo, con grandes sueños y grandes obras para Cumpeo. Bueno, yo invito a todos los televidentes a los que son parte de este candidato, o no, los que no son también, que nos aprendamos a conocer, porque de pronto hay prejuicios. Yo soy un hombre consecuente, tengo mis principios, he sido así, he sido uno de los que más en Consejo ha observado, iniciativas del alcalde, no por llevar la contraria, sino que por tener una idea, es de que se pueden hacer más cosas con los mismos recursos. Yo sigo apoyando la lista nuestra, tanto a los candidatos de Renovación Nacional, como a nuestros compañeros también de lista de Opulis y de la UDI, y espero que confíen en mí, sigan confiando en mí, yo sé que hay muchas críticas respecto a mi trabajo, pero las recibo de verdad con mucha humildad. Así que, amigos de Río Claro, los invito a votar por H15, Néstor Vergara Rojas, su consejal amigo. Muchas gracias, don Néstor Vergara, candidato a concejal por Río Claro, así que ya lo saben, H15, en Río Claro, ahí apoyando a nuestro buen amigo.